Éramos novios y nos amábamos tanto Éramos novios y nos amábamos tanto Que todas las noches bajaba yo para rezar A la iglesia que hay en el pueblo a pedirle al Señor Que nada ni nadie, que nada ni nadie me quite su amor A la iglesia que hay en el pueblo a pedirle al Señor Que nada ni nadie, que nada ni nadie me quite su amor Pobre trovador herido bajo el sol La guerra llegó, ella murió y me dejó Y me llaman el loco del pueblo Porque vago por sus calles Con el alma dolorida Gritándole al aire porque me dejó Y me llaman el loco del pueblo Porque vago por sus calles Con el alma dolorida Gritándole al aire Porque se marchó Y me llaman elaje Y me llaman el koeste Y me llaman el nombre